¡Coy va aいつmo natash wo hashrasen! No me he enterado. Y nada, voy a grabar el avance, el previo del capítulo 6 de Ueno-san. Espérate, os digo no os mentira porque... Lo que es acordarme, acordarme, cero patadero. Yo solo la llamo Ueno-san y ya está. Vale, Ueno-san wa bukiyo. Es súper gracioso. A ver, intento hacer un poco de romance, pero es súper gracioso. O sea, me recuerda un poco en plan Konobi Utsubo, Niwa, Mondai, Haru, igualito. Me recuerda, solo que aquí la chica se exagera mucho, ¿vale? Es muy exagerada. Y vamos a ver lo que va a ocurrir en este episodio. Normalmente en el episodio incluyen dos episodios. O sea, en plan dos mini episodios. Que los llaman experimentos, básicamente. Aquí lo pone experimento 11, que se llamará paraguas 2. Y el experimento 12, que es EQ Buster. Lo malo es que solo sale la traducción de lo que va a ocurrir un poco en el primer experimento de este episodio. Que pone, de repente empezó a llover. Está mal traducido, que tendría que ser la señora. Ahora, la señora bueno ofreció a Tanaka que estaba en problemas por no haber traído paraguas. Lo traduzco yo un poco en mi manera, también a la vez. Segundo paraguas. Que genera un campo orientatorio débil y es un dispositivo para decidir objetos. Tanaka elogia a la señora bueno, por eso, por esto. Ya que la historia del paraguas cambia. No lo entiendo. Aquí un poco mal traducido. En ese momento, Dios, la traducción. La señora bueno se metió un pie en un charco. Golpeó un cuerpo contra un paraguas. Perdón, sí, contra un paraguas y ya está. No lo entiendo. No lo entiendo. Aquí vemos aquí, obviamente en Japón. Y bueno, creo que en todo el mundo. No lo sé, no tengo pareja. Bueno, que normalmente cuando un chico y una chica se juntan en un paraguas. O sea, en plan, comparten un paraguas. Y es el tipo que comenta un plan de romance porque chocan hombros y todo eso. Y es súper bonito el anime. Luego lo ves en la vida real y, bueno, también es bonito, pero depende. Bueno, aquí la vemos. Que están los dos juntos, ¿qué era? Se parece. Sí, parece ser. Aquí está el experimento del paraguas. Aquí está el charco, eso que dicen. Que de protección o algo así. Esto imagino que es lo del, esto del EQ, 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 Buster, como quieras llamarlo. Estos dos y ya está. Es muy corto. Es que en verdad lo he hecho súper rápido. Y en verdad este anime suele durar, un capítulo dura 10 minutos o 11 minutos. O sea, no dura mucho. No dura mucho. O sea, es corto. Y no está nada mal. Me está gustando. Al principio, el primer capítulo no me gustó nada, nada. Pero el segundo y el tercer ya empecé a coger cariño y ya está bastante bien. Me divierte un montón los domingos. Y está bastante bien. Por cierto, estaba también, ahora que lo he visto recién, Grim Notes, también podría haberlo subido haciendo un comentario de estos días en el comentario. Pero no me fijé. Y de Kaguya igual. De Kaguya también lo he visto. Que por cierto, de Kaguya lo grabaré. No sé si lo grabaré hoy. Creo que no lo grabaré. Ya el jueves o viernes. Porque ya ha salido. Hoy ha salido Kaguya. Y Grim Notes. Vale. El primero, Grim Notes. Lo que me ha sorprendido es que a las 7 de la mañana, hora española que tenía que haber salido, el capítulo 5. Pero no sé por qué. No ha salido a 7. Lo miro a las 8. Nada. 9. 10. Sigue igual. 11. Nada, nada, nada. Luego a las 2, creo que fue. 2 o 2 y media que lo vi. De la tarde. Y recién había salido el capítulo. Me quedé en plan, what the fuck, ¿por qué tan tarde? Me estaba flipando. Y Kaguya pues a su hora normal a las 5 y media sale de la tarde. Pero en fin. Este capítulo. Bueno, o sea, normalmente se emite los domingos, eso sí. Y normalmente el capítulo sale entre las 5, 5 y media, 6. Normalmente suele salir. A menos que lo adelante o lo atrasen. Depende. Pero normalmente ese horario ha llevado. Hora española, obviamente. Luego en otros países pues no sé qué horas serán. O sea, de noche o de mañana. Depende. Y pues nada más. De Kaguya, por cierto. Lo he visto ahora. Y ya han salido. Ya he salido el avance del capítulo 6. Pero solo sale en imágenes. No sale en vídeo. Yo quiero verlo en vídeo. Pero solo sale en imágenes. Y pues nada más. O sea, lo he visto, por cierto, en la página oficial de... De la serie. O sea, que... Y pues... Nada más. Vale. O sea, lo he visto. 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 Gracias.